Muy buenas Bueno, este es el tutorial para aprender a tocar un poco nuestra base de blues Así por encima, es mazo de fácil, la verdad Al final te la tocaré para que recuerdes como la tocaba yo, ¿sabes? Mira, esta es la parte fácil La base se divide en tres acordes mayormente El de Do El de Fa Y el de Sol Que es el comodín, ¿te acuerdas? Pues bien, el de Do Do Mi Sol El de Fa Fa La Do Y el de Sol Yo dejo este dedo en este Sin tocar ninguna nota No sé, porque me viene mejor O me gusta más, yo que sé Pero bueno, tú tócalo como puedas El caso Estos son los, digamos, acordes fáciles ¿Sabes? Porque el que yo uso Le meto siempre la séptima ¿Sabes? Pues esto es lo mismo Solo que con la séptima Lo mismo Pero con la séptima Y lo mismo Con la séptima Vale Teniendo esto en cuenta Y teniendo también en cuenta lo que te expliqué De que podías tocar estos mismos acordes Sin mover casi la mano Esto puede acabar Siendo así Mira Este es Fa ¿Ves? Fa La Do Pues este Do en vez de tocarlo ahí Lo toco aquí De manera que me queda Do ¿Ves? Fa Y Sol ¿Vale? Lo mismo En vez de hacer Eso Hago así Bien ¿Qué hacemos cuando tenemos la séptima? Pues El de Do lo dejamos igual El de Fa Lo cambiamos Mira Estas dos notas Las metemos aquí De manera que te queda Este acorde ¿Vale? Esto Con la séptima Te queda así Y el movimiento es muy fácil ¿Vale? Mayormente estos dos acordes son la base del dos Tocados con su ritmo y todo eso Pero Mayormente son estos Luego está el comodín Que Son Estas cuatro notas Que si pones Estas dos Al principio Te queda Así ¿Vale? Pues bien Mayormente Luego Bueno Una última cosa Antes de tocártela una vez La canción Decirte que para improvisar Con la mano derecha Puedes usar Estas notas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sí Luego si quieres No, no Déjalo Usas estas Y a tomar por culo Fíjate bien Cuáles son Vale Y nada Ahora Te la toco un poco Como Como lo hice El día que quedé contigo Y A ver si La recuerdas La mano derecha Hace lo mismo que Hace lo mismo Coño Espera 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 Ahí, ¿no? Sí Hace lo mismo Vale Bueno Que da igual Que toco lo mismo Con las dos manos Solo que alterno un poco El ritmo ¿Sabes? Eso es ¿Vale? Eso es rápido Y luego Cuando meto el acorde Comodín Es lo mismo Ladrón ¿Vale? ¿Hay una Quato Luz El ritmo Quato Quato ¡Gracias! El final pues ya me lo inventaré No me importa pero Mayormente es eso tío Que Si quieres pon solo el final Sabes y escúchalo, escúchalo Pero que no se me olvide el remote Tranquilo Chao